Sale, vamos a continuar con otro bonito tema que traemos por acá, su amigo Alcón Chávez El rebelde de Ana Perdido Esto que dice, de esta manera Música 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 De esa bicunda billón, ni así cayó ño na yo De esa bicunda billón, ni así cayó ño na yo Coca de esa que se caí, ya va yo que se caí Coca de esa que se caí, ya va yo que se caí Música Dabika bisakuyú, ni así cayó ño na yo Dabika bisakuyú, ni así cayó ño na yo Lloran y coso no con, ña banduco beco Lloran y coso no con, ña banduco beco Música 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 Dabika bisakuyú, ni así cayó ño na yo Dabika bisakuyú, ni así cayó ño na yo Lloran y coso no con, ña banduco beco Lloran y coso no con, ña banduco beco Música 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Sake Nishi Oyalo!